Ella sabe darse Ella es fuego ¿Qué se siente en mis labios cuando hacemos el amor? Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Vino ella Y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema y se mete en mis penas Y me juego hasta la vida por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me vuelto capricho de su desnudez Hoy daría todo por volverla a ver No hay nadie que me sepa comprender Como ella Maravilla de mujer No hay nadie Calma mis ganas de amar Como ella Y por eso quiero más No hay nadie Quiero más Dame más Como ella Quiero más Dame más No hay nadie Nadie más, nadie más Como ella Nadie más como tú No hay nadie Como ella No hay nadie Que me llene de ternura Como ella No hay nadie No hay nadie Como ella Como ella No hay nadie Sabe darse en un instante Como ella Luce tan dulce y tan bella No hay nadie Y por eso he descubierto Como ella Que no hay nadie como ella No hay nadie como ella Bona No hay nadie como ella No hay nadie como ella Y por eso he descubierto Con ella No hay nadie como ella No hay nadie como ella No hay nadie como ella Em 맞ando ехo